¿Qué es la Universidad de Granada? La Universidad de Granada? En dicho convenio la Universidad se comprometió a desarrollar acciones y programas dirigidos a la prevención y a la reducción de los riesgos y daños asociados al consumo de drogas y otras adiciones en el conjunto de la comunidad universitaria. Alumnado, profesorado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios laboral y funcionario. Las actividades que se han desarrollado hasta el presente son en formación. Un taller en noviembre y diciembre, justamente, incluso unos pocos días antes de que se hiciese efectivo la firma del convenio, ya se comenzaron a desarrollar acciones. Un taller sobre mediación en prevención de drogas en el siglo XXI. En septiembre ya de 2012 hubo ahí un periodo que, en fin, tuvo un poco que ver con la necesidad de financiación en algún momento y de una planificación, una mejor planificación de las actividades que se iban a desarrollar. Por eso el periodo que transcurre es un tanto amplio. Digo, en septiembre, un curso sobre drogas del conocimiento a la acción preventiva, en colaboración con el Centro Mediterráneo. En octubre, un curso de cambio de actitud ante el consumo de drogas, junto con, en colaboración con la Escuela Internacional de Progrado. En noviembre, este mes, prevención de la drogodependencia y adiciones en espacios de ocio, formar para informar. Otro curso, una primera edición. Algunos de los anteriores ya se habían relacionado, algunas, se habían, perdón, realizado algunas ediciones. Se celebra ahora el simponcio drogas y sociedad y queda por, entre las actividades que están planificadas, queda todavía un curso sobre cómo trabajar participativamente con personas con problemas de drogodependencia y adiciones. Teoría y práctica en la Universidad de Granada, también en colaboración con la Escuela Internacional de Progrado y que comienza justo cuando finaliza este. Se han realizado también campañas de sensibilización, exposición itinerante, mitos y realidades ante el consumo de drogas por diferentes facultades. En fin, en las facultades de Ciencia de la Educación, Filosofía, Ciencias, con las que tenemos aquí cerca. Y también se ha elaborado un vídeo de prevención de la drogodependencia y adiciones en la UGR. Bien, eso es lo que estaba previsto en el convenio, eso es lo que se está desarrollando. Eso, en definitiva, es prácticamente finalizada toda la actividad. Lo único que nos queda es ese curso al que acabo de hacer referencia. Como pueden ver, por otra parte, la documentación que se les ha entregado, los diferentes temas que se tratan en este simposio, se ha creído oportuno, pues, agruparlos en tres módulos. Módulo A, cooperación y uso de drogas. Módulo B, prevención comunitaria y drogodependencia, de la teoría a la acción. Y módulo C, representaciones sociales y actitud frente al consumo de drogas. Es la mejor manera, hemos visto, de agrupar, como digo, los diferentes temas que se quieren tratar, pues, para su mejor debate y mejorar, pues, las conclusiones a las que se puedan llegar. Quiero agradecer la presencia en este acto de don Ingenio Almagro, delegado provincial de Salud, a los presentes por su presencia y por el interés que ponen en este simposio, y, naturalmente, a los ponentes por el esfuerzo y entusiasmo que han puesto en la preparación de sus ponencias. Quisiera, para terminar, referirme a unas palabras que, seguramente, todos ustedes conocen, pronunciadas por José Antonio Marina en unas jornadas, hace algunos años, en unas jornadas sobre cooperación y drogodependencia. Decía José Antonio Marina que, a pesar de no ser especialista en esto, sin embargo, participo en muchas reuniones, congresos, jornadas, lo que me produce siempre un cierto malestar. Es malestar de si no estaremos hablando demasiado y siempre para nosotros mismos. Es decir, siempre para los interesados, de manera que hemos formado una capillita de iniciado, que nos repetimos casi siempre las mismas cosas, produciendo, por una parte, una sensación de inutilidad y, por otra, una sensación de cronicidad. Bien, yo estoy convencido de que en este simposio van a llegar ustedes a unas conclusiones que serán útiles y provechosas para todos. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra Dominicina Armando. Muchísimas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por su asistencia, por su participación en este simposio, por su interés. Gracias también a los ponentes que forman parte activa de esta actividad que se enmarca, lo decía Pedro, en ese espacio de colaboración entre la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud y Benestar Social en materia de drogodependencia y adicciones. Y quiero aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente esa complicidad, esa alianza, esa colaboración de la Universidad de Granada en algo que, sin duda alguna, nos debe ocupar y preocupar a todos, siempre con el punto de mira, con el acento puesto en la prevención. Sobre todo en la prevención es un reto que implica al conjunto de la ciudadanía y al que tenemos que dar respuesta conjunta desde las administraciones, desde las instituciones, desde el tejido social, desde los ámbitos educativos y, por supuesto, desde la propia familia. Cuando hablamos de prevención y cuando hablamos de fomento de hábitos de vida saludable, el escenario que hoy nos acoge, el escenario universitario, se convierte, es un magnífico canal, muy potente y eficaz para poder trasladar todos esos mensajes en positivo, gracias al efecto multiplicador y gracias, por supuesto, a la implicación de todos los colectivos que conforman, que conformáis la universidad, el sector alumno, los docentes y el personal de administración y servicio. El esfuerzo que desde hace muchos años se viene realizando por la Junta de Andalucía, no es solitario con la complicidad, como he dicho anteriormente, de otras administraciones o instituciones, en lo que tiene que ver con planificación, con diseño, con implementación puesta en marcha de recursos sociosanitarios que den respuesta a las personas con problemas de drogodependencia y con adicciones. Todo eso, sumado al desarrollo normativo que hemos vivido en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, ha cristalizado en una red de servicios sociosanitarios bastante fuerte, bastante tupida. Pero no se le escapa a nadie que el universo de las drogas, de la drogodependencia, es una realidad muy dinámica y, por tanto, las conquistas alcanzadas, los logros cosechados, lejos de servir para la autocomplacencia, tienen que ser necesariamente un estímulo para que todos aquellos que tenemos algo que decir y que aportar en este ámbito sigamos avanzando. Tres son los ejes fundamentales sobre los que pivota la acción de la Junta de Andalucía en materia de drogodependencia y adicciones. El primero de ellos, prioritario, fundamental y principal, la prevención, la concienciación, la educación, proyectada además sobre tres ámbitos también fundamentales, el ámbito comunitario, el ámbito educativo y el ámbito familiar. Un segundo eje que sería el de la atención sociosanitaria, desde un modelo de atención integral, coordinado o de recursos coordinados, los sanitarios y los de servicios sociales, y ahí, entre esos recursos, contamos con los centros de tratamiento ambulatorio, con las unidades de desintoxicación hospitalaria, las comunidades terapéuticas, las viviendas de apoyo al tratamiento, los centros de encuentro y acogida y un tercer eje que sería el de la integración sociolaboral, es decir, el conseguir la normalización de las personas con problemas de drogodependencias y adicciones, conseguir su inserción plena en la sociedad y a nadie se le escapa tampoco que esa inserción pasa por la incorporación al mercado de trabajo. Y también ahí tenemos recursos y programas, recursos como las propias viviendas de apoyo a la reinserción o los centros de día. Contamos además con un observatorio andaluz sobre drogas y adicciones que se ha consolidado como un instrumento eficaz de estudio, de investigación y de asesoramiento. Por tanto, la prevención como prioridad, como eje vertebrador de las acciones que tenemos que llevar a cabo desde las administraciones, desde las instituciones, desde el tejido social, desde las familias, desde los centros educativos y está claro que en esa labor no sobra nadie. Toda ayuda, toda colaboración, toda complicidad, toda alianza es bienvenida. Yo creo que esto es una muestra clara y evidente de cómo la fórmula del trabajo coordinado conjunto es una fórmula que siempre ha dado magníficos beneficios y estoy convencido que los resultados de este simposio, los resultados de todas las actividades enmarcadas en el convenio de colaboración entre la Universidad y la Junta de Andalucía nos van a permitir cumplir ese objetivo de avanzar en una mayor y mejor atención y respuesta al ámbito de las personas que padecen problemas de adicciones, a las personas drogodependientes. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra prioridad, esa es nuestra ocupación y nuestra principal preocupación compartida por todos y cada uno de los que hoy os dais cita aquí. Así que muchísimas gracias y os deseo un simposio y una jornada muy fructífera.